Bueno, Paula. No, me cuesta muchísimo, me cuesta mucho porque tengo un nudo en la garganta. Agradecerles a todos por todo lo que me enseñaron porque esta era mi primera conducción. Ustedes me agradecen a mí la generosidad y a mí no me hubiese salido de otra forma porque ustedes son lo más grande que hay. Es el mejor equipo que me pudo haber tocado. Cada uno me enseñó con todos mis miedos cuando me tocó por primera vez conducir sola porque José no estaba, que la agarraba Marcela y le decía Marcela, por favor, ¿cómo hago? Explícame, por favor, ¿cómo digo? Encima me tocó un tema muy complicado. A Connie, a Marianita, bueno, a todos. Me llevo un grupo de amigos, la verdad me llevo un grupo de amigos. A Gaby, que me atendió noches cuando yo lo llamaba con problemas personales porque de eso se trata, de que somos un grupo de amigos y también nos contenemos en la parte emocional, en la parte íntima, digamos. Todos sabemos el problema del otro y siempre estuvimos acá para apoyarnos, para ayudarnos. Nos agarraban manifestaciones y piquetes tremendos en la 9 de julio. Llegábamos con un mal humor terrible después de dos horas de viaje y sin embargo llegábamos acá, buena onda, todo, porque de verdad amamos hacer este programa. Nos pasamos bien, nos divertimos, somos un grupo de amigos haciendo televisión y lo disfrutamos. Así que gracias de verdad a todos. A vos por haberme elegido, por haberme puesto en este lugar, por haber dicho que querías compartir estos últimos cuatro años al lado mío, porque de verdad si vos no hubieses dicho capaz que nadie se fijaba en mí. Vos sos el capitán de este programa, estás hace 10 años al mando de este barco, tuviste dos compañeras y un día se te iluminó y dijiste, bueno, que me acompañe Paula y le haces a Dios, puedo aprender un montón de verdad al lado tuyo, porque sos un tipo súper generoso. Y me diste la posibilidad de poder darme cuenta qué es lo que me gusta hacer. Entonces de verdad sos mi gran mentor porque vos me pusiste acá y vos me dijiste que quiero estar con ella y yo hoy por hoy puedo decir que me encanta hacer televisión, que me encanta ser conductora y qué es lo que quiero hacer para toda mi vida. Así que gracias de verdad para aquel día que pensaste en mí. Y a todos ustedes de verdad los quiero mucho. Y la vida va cambiando, nos podemos ir a un lado, volver y ojalá podamos pueda volver algún día el 13. Me encanta pasar por acá, de verdad, Coco, a Pablo y a Adriana, a Marcelo, al chat y a Fede, gracias de verdad. Esto es así, vamos, venimos, vamos, venimos. Pero la pasé muy, pero muy bien y los quiero muchísimo. Y a ustedes por estar del otro lado, de verdad, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos agarrando las copas. A ver, pasa para allá. Vamos. ¿Tengo todas yo acá? Sí, están todas ahí. A ver. Te queremos escuchar a vos, ¿eh? Sí, bueno, como sabrán, no fue un año fácil para la empresa. Nos costó mucho hacer este trabajo. Este programa nos costó muchísimo. Muchísimo porque saben los problemas que hemos tenido. Pero sin embargo, como decía Paula, veníamos con ganas. Porque acá hay magia, porque amamos lo que queremos, amamos este programa, amamos hacer televisión. Y teníamos que estar con una sonrisa, porque ustedes no tienen por qué saber lo que nos pasa. Ustedes tienen que pasarla bien. No importa si nosotros estamos mal. No fue fácil, repito, pero lo hicimos. Lo hicimos porque amamos esto, por respeto a este medio, por respeto a este trabajo y por respeto a ustedes, que nos acompañaron durante 10 años. Para mí lo personal, lo que está pasando con la empresa es muy fuerte porque yo tuve el primer día que se hizo la empresa. Yo trabajo con Marcelo en el año 93. Y si bien Marcelo obviamente puso su parte económica, yo siento y creo no equivocarme que la empresa es, por el trabajo de Marcelo, por mi trabajo, por mis ideas, por las ideas de Paula, por el trabajo de Paula, por el iluminador, por el sonidista, por el maquillador, la maquilladora, por los vestuaristas, por los técnicos, todos hacen la empresa. Si la empresa le sacás a todos sus empleados, la empresa es nada, es un edificio, no es nada. El valor más importante que tiene esa empresa somos nosotros. Y la verdad que el puesto de trabajo de muchos de nosotros este año fue complicado. A mí me duele muchísimo todo eso. Y me afecta en lo personal. Obvio que me afecta en lo personal. Pero bueno, hay que mirar para adelante. Lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, quiero, no voy a agradecer a todos los que agradecí recién porque sería reiterativo. Nos olvidamos de Lupe. Lupe, perdón. Lupe, una fenómena. Al pie del cañón. Con todos los PNT, con todos los chivos. A Ari, al Mago, a Marie, a Marie también. A Mariela. A Mati. A Bustone, que está también, a Mati. Bueno, Gaby, ¿qué te puedo decir? ¿Qué podemos decir de Gavito? ¿Qué te puedo decir, Gaby? Sos el cerebro de este programa. Este programa no hay forma de que salga al aire sin Gaby. No hay forma. Si Gaby el día de mañana se nos va de este mundo, este programa no se puede hacer más. Dio todo. Se fue de viaje, no se falta de eso. No se puede hacer más. A otro trabajo. A otro trabajo. Dejó todo Gaby. La verdad ha sido un placer haberlos acompañado en estos 10 años. Gracias a ustedes por acompañarnos en estos 10 años. Gracias por haberse reído con nosotros. Gracias por haberse enojado con nosotros. Por haber polemizado con nosotros. Por haber discutido con nosotros. Gracias por dejarnos entrar cada día en sus casas durante los últimos 10 años. Eso es algo que yo lo valoro muchísimo y se los agradezco. Entre mate y mate. Entre plancha y plancha. Entre teléfono y teléfono. Ahí estamos nosotros. Con nuestros gritos. Con nuestras risas. Con nuestras polémicas. Con nuestras discusiones. Entonces entramos en su casa estos últimos 10 años. Que tengan un feliz año. Pásenla muy bien. Sean felices. Nos vamos a volver a encontrar. Obviamente que nos vamos a volver a encontrar. No sabemos dónde. No sabemos cuándo. No sabemos haciendo qué. Pero estamos segurísimos que nos vamos a volver a encontrar. Feliz año nuevo. Y que el 2018 sea mucho mejor que el 2017. Porque peor no puede ser. Beso enorme. Los queremos mucho. Le vamos a extrañar mucho. Gracias compañía. Nos vemos. Chau. Chau. Vamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te verá brindar todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver ¡Suscríbete al canal!